¿Qué estás haciendo? A ver que se ha puesto ataques especiales, tío. Se ha puesto algo de ataques especiales. Se ha puesto algo ahí raro. ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! pero es que las estrellas no quiero usar quiero conservar estrellas para sacarme mejor no me sale lo de la grabación esto va a estar complicado este tío oye, porque estos tíos pegan siempre no 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 ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡ larga! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Def! ¡Oh! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. pues tío si es por el lado no veo tío tampoco abuse tanto no 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 que ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Ah, tía de los dos! 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 Tía de los dos! ¡Ah, 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 tía de los! ¡Ah, tía de los! Pesado con las pataditas de la polla No, tío, es que pesado que hay hasta ahora Me ha matado la vida, hijo de puta Pesado que hay hasta ahora Es que este tío es pesado, ¿eh? Bueno, bueno No puedo ser verdad, me ha venido a matar Así, todo que me salven la vida ¿Me da miedo? ¿Me da miedo? ¿Me da miedo? He salvado conmigo Casi pierdo la otra vida también Me he salvado sin vida, he muerto Cuidado con esto que podemos perder esta partida ¿Qué está escribiendo, ve? ¿Me está escribiendo? ¿Qué está haciendo, tío? Dale ya, hombre Nada, que no Este me está escribiendo algo, tío Venga, dale ya, hombre Creo que nos queda poco y nada Vale ya, vamos Creo que se pone una cosa interesante para mal Este hay un ataúd en la zona de Que te salen más a los enemigos Peligroso, ¿eh? ¿Qué está haciendo, tío? ¡Vamos! 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 ¡No vistes! ¡Venga! ¡Viste la... ¡Vamos! 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 Oye, 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 es el toque, tío. No, por ahí, hombre. Oye, pare, me cago en la puta, tío, con los putos tíos estos como pegan. Ahora me dice a mí que yo... No quería hacer eso. No, 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 no. ¿Vale? Esto es lo complicado ¿Qué empieza a lo complicado? ¡Suscríbete al canal! 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 Ahora se va a poner a complicar la cosa, más adelante. Ahora es la del tren, que no es muy complicada. Creo que era la del tren. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Aquí empieza la magia. Ah no, esta no era la magia todavía. Un poco más adelante. La magia va a ser las dos últimas. Esperamos. Pero tío, ¿qué hace? Pero tío, ¿qué hace? ¿Qué ha sido eso? ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿No la jugamos a la última fase especial o qué? Esta es la más complicada. Lo que tiene que hacer está a Sibes y después al padre... ...almo estar ahí. ¡Suscríbete! 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 ¡Una amiga ya le va a durar poco! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ayuda, coño, no debe estar acá, acá, haciendo. Caray, padre. Buenísima, tío. Déjame la mire y yo muero. Deberían dar para los dos distons. Fíjate, suena. Fíjate, suena. Fíjate, suena. Fíjate, suena. No, debe estar aquí, S workflow. ¡Suscríbete al canal!